Trabajadores adscritos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, continúan con el mantenimiento al puente del Boulevard Playa del Carmen, en donde generalmente da inicio a partir de las 23 horas y el acceso a uno de los carriles se mantiene clausurado hasta aproximadamente las 5 de la mañana y se trabaja principalmente en la limpieza de la vialidad, así como en la reparación de las juntas que han sufrido desgastes por el rodamiento de los vehículos y de las inclemencias del tiempo. El grupo de trabajadores utiliza material petrio y chapopote para realizar las juntas de los bloques del puente, que en este caso se trabaja en el carril de norte a sur, que conecta a Puerto Morelos con Playa del Carmen, y los trabajadores utilizan múltiples herramientas para calentar el material de petróleo y gravilla, con el que formaron una pasta que se introdujo en las separaciones de los bloques y crearon las juntas para otorgar una mejor sensación al rodar sobre el puente, así como para mantener la integridad de dichos bloques. Esos trabajos se continuarán realizando a lo largo del mes hasta completar la reparación de todos los bloques de rodamiento en ambos carriles. Con información de Edgar Olivares para Notivision, Juvenza.